Se me acabó las fuerzas de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como el caballo blanco le solte la rienda A ti también te suelto y que me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que está contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y es de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Para ti, grata Cuando saqué la fuerza, rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con las riendas sueltas A ti también te suelto y que me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que está contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que está contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y es de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto y que quieres tanto Se me acabó Se me acabó las fuerzas Y te solté las riendas Y te solté las riendas Y te solté las riendas Gracias.